Un domingo en la mañana, no mal recuerdo la hora Andaban los zopilotes, tragándose a una carroña Restos de Delfino López, un federal de la Loma El comandante Elizalde, le dice a los federales Acabó de ver un piambre, detrás de los matorrales Trae una placa el compadre, con las líneas de rurales Delfino López el perro, monitoreaba el estado A las orillas del cerro, ya lo estaban esperando Le cayó el diablo del cielo, las aves venían volando Cuatro helicópteros verdes, de la rural federal Traen en la mira valientes, que andan toreando el panal Apúntense los valientes, los que se quieran matar Cayó el primer comandante, el que lo quiera seguir La muerte sigue adelante, y el traficante a vivir Ya van varios por delante, de nada les va a servir Algunos vienen por tierra, albotros vienen volando O los atrapa una fiera, o los buitres del estado Los muertos que hay en la sierra, no tienen ni voz ni mando